La tijera lucha libre, el mismísimo Bugambilia. Bugambilia, pues vaya duelo de exóticos que comienza a gestarse aquí en Robles Promotion frente a Máximo. Pues mira, para mí, primeramente, pues es un logro, un sueño, trabajar al lado de Máximo en contra, porque es un jerarca ya de los exóticos actuales, pero simplemente dimos un duelo diferente al que dan todos los exóticos, la gente emocionada, vieron que le tengo respeto, pero arriba del ring se lo pierdo, porque vieron que me le puse al tú por tú, tengo más juventud, tengo más hambre de triunfo, tengo más ganas, vengo más preparado y simplemente vieron un duelo diferente de exóticos que no se había visto, y no lo digo yo, lo dice la gente. Yo lo que me imagino, ¿no querrás que pare aquí? ¿Qué buscará Bugambilia en contra de Máximo? Pues mira, ahorita yo creo que es muy pronto, simplemente le demostré de qué estoy hecho, le demostré que ya también tengo 16 años luchando y picando piedra, le demostré que me he preparado luchísticamente, mentalmente, con el cuerpo, con todo, entonces, simplemente le demostré de qué estoy hecho, pero si de aquí en adelante quiere hacer una pareja, yo creo que la gente disfrutó ahorita, y de pareja disfrutaría al doble, y yo encantado de ser pareja, pero si él no quiere y me toca en contra, como dicen, déjame perderte el respeto, porque tú has tenido tu momento, y ahorita el momento es del exótico que marca la diferencia de Bugambilia. Por último, lo dice, son 16 años en los que aún se sienten, como dicen, el nervio de pisar arenas como esta, la arena, Ness. El nervio siempre lo tengo porque lo amo, porque amo esto, el día que yo ya no siento un nervio es porque dejo de amar esto, y simplemente luchar con gente como él, que mi objetivo, si se dieron cuenta en la lucha, fue él, porque quería verme, porque él viene de una dinastía muy grande, él es un jerarca, pero ahorita nosotros los jóvenes venimos empujando fuerte y llevándonos a quien se nos ponga enfrente, así sea máximo, sean otros exóticos de tiempo o de jerarquía, arriba del ritmo pienso respetar a nadie. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a la tijera.